¡Cheve! ¡Está en el techo! La pesca Y es que me están viendo el mercado Y es que me están viendo el mercado Y yo, Ricky, no voy a ir para el mati No la vi en el techo Venía para acá, pero no vivo aquí Sí, la mamá ahora mismo caigo ahí Está en el techo ¿Está en el techo o no? Sí, 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 está en el techo ¿No te vas a asegurarnos, amigo? Está en el techo Está en el techo ¿Vente? ¿Ve? ¡Está en el techo o no! Está en el techo ¿Ve? Ahí, sí y 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 eso es lo que estoy diciendo yo señores una paloma hembra en plena competencia es hubiera más palom está triste estoy aquí de verdad que sí estamos los palomos están en las 53 y las 8 ahí pero es la 49 y 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 vamos y por casualidad cuando y 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 a ver la puntuación y 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 sacando ahí la cuenta de la de la competencia la puntuación es si cpc cpc en la casa y 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